Se ha implementado una jornada nacional para el regreso seguro a los diferentes planteles. ¿En qué consiste? En que vayamos como organización sindical con toda nuestra estructura, plantel por plantel, para conocer cuáles son las necesidades, para que de viva voz nos comenten los compañeros y compañeras si están en condiciones de regresar o no regresar. Con argumentos, con evidencias, nosotros le demostraremos, le entregaremos a la autoridad educativa, a la autoridad de gobierno local y federal, si esas escuelas están en condiciones. Y bueno, nosotros estamos haciendo lo que nos toca, que cada quien haga lo que le corresponda. No nos dejamos a regresar a las clases presenciales, estamos listos para el 30 de agosto, pero que cada quien haga lo que le corresponde, y me refiero a cubrir las necesidades en los planteles. Que aunque fuera presencial, pues no podrían estar los 40 alumnos en un salón de clases. Tendrían que organizarse para que acudieran de a 10 en 10, o mitad de grupo, con horarios escalonados. O sea, hay que esperar que se defina por parte de la instancia federal y local. Como magisterio estamos preparados, y la prueba es que desde la semana pasada han acudido los supervisores a reuniones de capacitación. En esta semana acudieron ya los directores, y acudirá el personal docente. O sea, como lo he dicho, el compromiso y la responsabilidad del magisterio en la entidad está manifiesta. Pero queremos garantías. Queremos que haya la seguridad para todos. Para niños, para alumnos, para padres de familia, y por supuesto, para todos los trabajadores de la educación en la entidad. Sí. Profesor, ¿qué consideran como una escuela segura? Bueno, pues que tenga agua, que tenga drenaje, que tenga electricidad, que cuente con los materiales de sanitización, que se puedan implementar los filtros. Bueno, principalmente eso, o sea, también, pues hay escuelas que pues nunca han tenido centro de cómputo, ¿verdad? Sí. Hay escuelas que no han tenido conectividad, pues difícilmente lo van a tener. Pero que cuenten con lo ya mencionado anteriormente para que puedan operar. Si no es así, pues no se podrán operar los planteles. Pues no regresarán, no regresarán a las clases presenciales. Seguirán trabajando a distancia. Eso es lo que está hablado con la autoridad y ellos coinciden de que si no se cuenta con lo mencionado de los diferentes servicios, pues no es posible porque no pueden estar los alumnos sin sanitarios, no pueden estar sin agua, pues no pueden estar sin los mínimos requerimientos. Claro. Ok. Adiós. 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 Gracias.